En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Dios que en Cristo nos invita a practicar la virtud de la vigilancia. Este con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Jesús dijo a sus discípulos, estén preparados, ceñidas las vestiduras y con las lámparas encendidas. Sean como los hombres que esperan el regreso de su Señor, que fue a una boda, para abrirle apenas llegue y llame a la puerta. Felices los servidores a quienes el Señor encuentra velando a su llegada. Les aseguro que el mismo recogerá su túnica, los hará sentar a la mesa y se pondrá a servirlos. Felices ellos si el Señor llega a medianoche o antes del alba y los encuentra así. Poder estar preparados y con una serie de signos, como nos enseña hoy día este Evangelio, que manifiestan esa actitud de alerta. Con las ropas ceñidas, con suficiente aceite en las lámparas, por si demora el Señor en regresar. Esta actitud de vigilancia requiere cultivar junto con ella la capacidad de perseverar en lo propuesto, sin desanimarse. Mejor antídoto no existe para exorcizar de la vida la flojera que la vigilancia. Y la virtud de la esperanza, por si la llegada de Cristo se demorase. La vigilancia también a menudo se puede cultivar mejor en compañía de otros. Es distinto esperar solo que acompañado, animarse en la fe y de diversas formas, mientras se guarda la llegada. Pidámosle al Señor que en una sociedad tan inmediata, tan elegida, donde cuesta mucho cultivar la paciencia, la perseverancia, podamos, desde el seno de nuestras familias, intentar caminar en la vigilancia, en la prudencia, para que podamos estar siempre atentos y preparados a las visitas de Dios. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrace y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que la bendición de Aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y les acompañe en el camino de la vigilancia. Una familia que reza unida.